Fuiste corriendo a la esquina, compraste harina Y te dieron pan, ahora no sé si es de noche No sé si es tu tío, no sé dónde estás Cuando las cosas te pegan, en el medio del alma Solas se van, vuelves al mismo camino Al mismo destino, al mismo lugar Y te perdiste entre las cuerdas Y te perdiste entre las cuerdas No sé si es de noche Cuando pica una pelota, el mundo entero detiene su andar Vuelves al mismo camino Al mismo destino, al mismo destino Al mismo lugar Y te perdiste entre las cuerdas Y te perdiste entre las cuerdas Y te perdiste entre las cuerdas humanos carecen de paz. Cuando te tiran la toalla no existe la cuenta ni oportunidad. Cuando las cosas te pegan en el medio del alma solas se van. Vuelves al mismo camino, al mismo destino, al mismo lugar y te perdiste entre las cuerdas. Y te perdiste en la ciudad. ¡Gracias! ... ... ... ... ...